¿Qué es la Carta? ¿Por qué? Hay una expresión que habla de una frase que le habría dicho el juez Soto a Miriam Germán de que ella es una malagradecida. Esa malagradecida no era la persona adecuada para que la asignaran en este cargo. Bien, habría que ver a quién le dijo eso y a quién entonces, según ese criterio del juez Franz Soto, debía a la magistrada Miriam Germán, que es una jueza de carrera. ¿Qué es la Carta? Agradecimiento. En esa instancia del Poder Judicial, que tiene en su mano el expediente del caso Félix Bautista y que el 21 de este mes deberá anunciar la decisión que ha tomado si ratifica el archivo o si por el contrario le abre curso para que continúe en los tribunales. Tú sabes que en el caso del Franz Soto, como miembro de esa Cámara, es una de las personas que está participando en la decisión sobre el caso Félix Bautista. Y obviamente, por lo que cuenta Miriam Germán Brito, él está ejerciendo una labor de cabildeo, una labor de proselitismo, de alguna manera. Incluso está cuestionando determinados votos de la presidenta de la Cámara. Está cabildeo, está cuestionando, criticándola, acosándola y presionando. Parece que tiene montada una gran presión. Sí, esto es una situación que demanda. Yo no sé si hay alguna otra cosa a través de las cuales se pueda enjuiciar a alguien, pero en este caso hay una situación irregular, completamente anómala, en la que el Consejo del Poder Judicial tiene que tomar decisión. Ya la carta de por sí es un documento suficientemente motivador para que la Suprema Corte de Justicia o para que el Consejo del Poder Judicial pueda discutir esta situación que se está dando. Y obviamente tendrán que escuchar los argumentos que pueda utilizar Fran Soto, pero lo que dice Miriam Germán, que es una jueza de carrera de muchos años en el ejercicio, sin cuestionamientos. Porque una de las cosas que hay que decir es que Miriam Germán Brito ha sido una persona que ha ejercido su labor como jueza desde las instancias de menor jerarquía hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia con un respeto de parte de la sociedad y de parte incluso de las instituciones que se manejan en la parte jurídica muy alto. Claro porque... No, no se trata de una persona cualquiera. No es cualquiera. A la magistrada Miriam Brito nadie la puede señalar. En ninguna de las instancias en que haya estado nadie puede decir que es una persona que se prestó vagabundería, que recibió un soborno, que ha hecho fortuna con su ejercicio de impartir justicia, porque eso no es verdad. Que aparezca un desorejado y quiera calumniarla es otra cosa, pero lo cierto en la verdad es que es una persona íntegra, ética y que ha sentado cátedra de lo que debe ser un juez en este país. Mira Gustavo, yo voy más lejos. Yo pienso que esta carta afecta directamente la decisión que se va a anunciar el próximo 21 de octubre. Ya eso dice que es una situación muy irregular y que esa decisión va a estar marcada por todas esas presiones que se han estado haciendo, ese acoso y esos cabideos políticos, obviamente. Entonces el Consejo del Poder Judicial está desafiado en este caso y debe proceder incluso a conversar, para invitar a la magistrada Miriam Germán Brito a que explique esta situación y que adopte decisiones en relación con el caso Félix Bautista. Y que llamen también al juez Sota a explicar eso de que la magistrada Miriam Germán Brito es una malagradecida. Mira, el acoso de por sí como delito en el Código Penal Dominicano ya conlleva unos determinados castigos. Sí, conlleva sanción. Tendríamos que ver cómo sería el acoso de parte de una persona que ejerce una función judicial, como es un juez de la Suprema Corte. Contra otro juez y en este caso le debe cierto nivel de respeto porque es superior a él, porque ella preside la sala. Mira, aquí en la República Dominicana existe una ley, que creo que es una ley del año 1984, que aplica para los funcionarios responsables de hacer cumplir la ley. Y en este caso, Fran Soto es una persona que tiene precisamente esa condición, responsable de hacer cumplir la ley. ¿Por qué? Bueno, porque él dicta decisiones, dicta sentencias. Él da su voto y hace funciones administrativas incluso como miembro, creo que es vicepresidente, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Es lo que dice el secretario del Consejo Nacional de la Magistratura. Consejo Nacional de la Magistratura. Más importante todavía porque ese consejo puede en un momento dado decidir quién se queda como juez y quién no. Entonces habría que ver cuáles son las consecuencias de un incumplimiento o de una violación de la ley por parte de un funcionario que es responsable de que la ley se cumpla, en primer lugar. En segundo lugar, hay un caso que se está juzgando y evidentemente no es posible, no es dable, no es permitido que se haga proselitismo dentro de la Suprema Corte de Justicia o dentro de ninguna corte. Yo pienso que si no se hace caso a la situación que está describiendo ahí la magistrada Miriam Germán Brito y se toma la decisión como se piensa que se podría tomar archivando ese expediente, yo pienso que esto podría dar lugar a una investigación, a que se reclame una investigación y que se anule esa decisión si es favorable a los intereses que aparentemente representa el juez Frank Soto. Vamos a ver cuáles serán las decisiones que tome, en primer lugar, el presidente de la Suprema Corte de Justicia que desde el 21 de septiembre o desde el 22 de septiembre tiene copia de esta carta. Y el propio Consejo del Poder Judicial porque además Miriam Germán Brito cuando la remite al presidente de la Suprema Corte de Justicia, la remite en su condición de cabeza del Consejo del Poder Judicial. Claro, no es una simple queja personal sino en su condición y por esa condición esa carta debe ser atendida y estudiada y tomar decisión en base a ella en esa más alta instancia tanto de la Suprema como del Consejo. Así es, de manera que yo creo que lo podemos dejar aquí Gustavo con esta parte, yo no sé si tú tienes algún otro, ya hay varios temas más vinculados. No, no, claro, claro, hay un tema que no podemos dejar pasar, tú sabes que el presidente Danilo Medina es una de las cosas que él como imagen ha vendido y se le había dado muy bien, ser un hombre, ser un hombre, ¿verdad?, trabajador, ecuánime, que no respondía en base a cualquier coyuntura o a que cualquiera le llevara un chisme o le diera cuerda, como dicen, no. Sin embargo, en esta ocasión ha dicho una expresión que yo creo que él la dice de manera muy consciente y que más que un enojo para mí, que es una estrategia de campaña política, él ha dicho que va a defender las llamadas visitas sorpresas, que ya él mismo ha admitido que no son sorpresas, con uñas y dientes, ¿verdad? Eso quiere decir cuando alguien se pone como una fiera, como un felino y araña y aruña, hace lo que sea, defendiendo lo que cree. Él dice, pese a las personas que quieren que ese programa fracase y que se anule, etcétera, etcétera, aunque no nombra a esas personas que él dice que quieren hacer desaparecer este programa que él tiene, de esas visitas a los campos, los fines de semana, obviamente que quienes han estado denunciando que ese programa es un maquillaje, que no es una política de estado profunda, que no tiene un gran alcance, ha sido la oposición. Y en los últimos días, sobre todo, el Partido Revolucionario Moderno y su candidato, Luis Abinader, que incluso hizo una especie de contabilización de ese programa y dijo que esto no ha funcionado, la mayor parte de las promesas no han sido cumplidas, eso no representa un programa para el sector agropecuario, el presidente Medina entró y va a salir de poder sin una política agropecuaria y sin resultados. Obviamente que era eso que estabas respondiendo. Ya, sí, Danilo Medina se ha mantenido incluso silencioso sobre los temas que le plantea la oposición, creo que es el primer tema planteado por la oposición al que se ha referido el presidente Danilo Medina, en muchos meses. Parece, obviamente, que esto ha tenido algún significado en la percepción de la sociedad y en las mediciones que ha hecho el gobierno. El presidente Danilo Medina tiene mediciones muy precisas cada determinado tiempo de las opiniones sobre los temas del debate nacional. Y creo que en este caso ha sido nocivo para el gobierno todo cuanto se ha dicho que el presidente ha estado utilizando las visitas llamadas sorpresas para una campaña y una promoción que lo ha mantenido desde el principio de gobierno. Esas visitas se iniciaron y tomaron una atención extraordinaria con aquel brinco largo que hizo el presidente de un charquito, ¿no?, un pocito de agua. Y entonces, a partir de ahí, bueno, pues todo el mundo ha dicho, ah, el presidente está los fines de semana en diferentes lugares. Nunca se ha permitido que medios de comunicación, que no sean los periodistas que van por la dirección de prensa del Palacio Nacional, acudan, escuchen, vean o sepan lo que ocurre en esas visitas sorpresas. Todo cuanto se informa procede de la dirección de prensa del Palacio Nacional. A esa crítica muy fundamentada que tú has hecho, han respondido en diferentes ocasiones, incluso el propio portavoz de la presidencia, Roberto Rodríguez Malchena, que se ha querido que sea así, sin avisarlo ni invitar a la prensa en general, supuestamente para que las personas que participan, intercambien con el presidente, no se sientan presionadas y tengan toda la libertad de hablar y de exponer sus ideas al presidente. En principio, un poco la gente había comprado esa versión, como la versión de que todo esto era espontáneo, como la versión cuando comenzó este asunto, que fue que el presidente en la parte baja de la provincia de Duarte, en Villarriba, en esa zona, llamó a un ingeniero y lo recriminó. Y la gente aplaudió mucho eso porque había sido la respuesta a una denuncia que salió en Teleantillas de que ese ingeniero no estaba trabajando. Ya mucha gente se ha preguntado si todo aquello no fue parte de ese teatro montado, con fines propagandísticos. Lo que está ocurriendo, y es lo más posible que estén bajando las valoraciones sobre el presidente en ese y otros aspectos, era de esperarse por lo que muchos politólogos habían dicho. Una cosa es el presidente, en su ejercicio como presidente, que haga cosas que ensayadas o no, que propagando o no, parezca espontáneo y cercano a la gente. Y otra cosa es el presidente candidato a reeleccionista, que ya se piensa, aunque no sea así, aunque sea que haga algo de la mejor buena fe, que lo está haciendo en busca de votos. Así es. Bueno, muchas gracias. Continuamos con la programación de Acento TV. 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 Acento TV.